¡Pink Pong! Ni Ni Mo Ni Ni Mo Ni Ni Mo Ni Ni Mo ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora que lo preparamos! Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar patilla Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mis pompitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! ¡Miau! Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar fresitas Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar quesito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cacaracú! Fui al mercado a comprar anís Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Miau! Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mis orejas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cui! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudir! Fui al mercado a comprar desayuno Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir ¡Basta! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube